Sabemos lo grande que es México, y así de grande son también sus problemas. Pero creemos que hay una solución. Los llamamos irrazonables. Emprendedores diseñando modelos innovadores que revolucionen industrias para resolver estos problemas. Nosotros nos encargamos de darle los recursos necesarios para que sus soluciones puedan llegar a un millón de beneficiarios. 10 de marzo de 2017. León, Guanajuato. Reunimos a 20 emprendedores de 3 empresas provenientes de todo el país. Los concentramos durante 4 semanas en la espectacular Hacienda San Cristóbal. Y así es como se vivió el Instituto 2017. Es muy difícil, si no es que imposible, que nosotros generemos la empatía con alguien más si no somos vulnerables nosotros primero mismo. Ese es el principio para poder generar estas conexiones poderosas. Estas conexiones que van a durar a lo largo del tiempo. En Unreasonable México nos desvivimos por encontrar a los emprendedores que están diseñando las soluciones más innovadoras, disrumpiendo industrias y apalancándose de la tecnología de punta para solucionar los PPUs de nuestro país. En el instituto vivieron con más de 60 increíbles mentores inversionistas, como el creador de los Google Glass, alguien que ha facilitado vivienda a más de 2 millones de mexicanos, el exdirector de innovación de la empresa que inventó los Post-its, la mujer que le ha devuelto a la vista a más de 30 mil personas, el director de una fundación de más de 200 años y el hombre que trajo internet a Latinoamérica. Ahí recibieron entrenamiento personalizado y obtuvieron todos los recursos para escalar su impacto. Para la edición 2017, Unreasonable México se alió con Citi Banamex, Fundación Vamos México y el gobierno de Guanajuato. Juntos, una institución financiera, un gobierno y una fundación acelerando a los emprendedores más inadaptados para crear un México donde todos tengan las mismas oportunidades. En estos procesos de lo que se trata es de hacer a un lado todos esos prejuicios y de abrirse a nuevas posibilidades. La gente hoy no piensa hacer dinero por dinero, sino quiere tener la retribución de la felicidad como un componente personal. Pero además, la felicidad solo llega cuando eres para los demás, cuando estás haciendo algo por los demás. Sí, Citi Banamex tiene la convicción de que tenemos que estar en estos temas, que tenemos que apoyar la innovación, que tenemos que buscar como las mejores ideas que están ahí afuera para apoyarlas, para resolver las problemáticas sociales. En cuatro años, 46 empresas han llegado al Instituto Irrazonable. Han levantado más de 100 millones de pesos de fondeo y lo más increíble, hoy benefician a más de 350 mil personas. Han levantado más de 100 millones de pesos de fondeo y lo más increíble, hoy benefician a más de 100 millones de pesos. Han levantado más de 100 millones de pesos de fondeo y lo más increíble. Han levantado más de 100 millones de pesos de fondeo y lo más increíble.